Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Destino que nació De un sueño sin igual Destino que marcó Un rumbo sin final Fuiste feliz Rasplandor de fe Queriendome Porque en tus ojos Vislumbre tal vez Al amor que yo soñé Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Para Karen y Mirko Con amor Después de tanto, tanto amor Que me juraste Hoy me dices que te vas Que ya no puedes más Vivir así Márcate No vuelvas la cabeza No quiero que me veas Llorar por tu cariño Vete Vete Te deseo buena suerte Y que al final Tú puedas encontrar Alguien como yo Que te comprenda Alguien como yo Que te proteja Alguien como yo Que te sepa dar Como lo hice yo Alguien como yo Que te comprenda Alguien como yo Que te proteja Alguien como yo Que te sepa dar Como lo hice yo No entiendo la razón Porque tu corazón Juega conmigo Si nunca te mentí Lo que por vos sentí Yo te lo juro Y no ves que ahora sin ti No duermo para saber Donde te has ido No quiero ni pensar Que me quieres dejar En el olvido Voy a morirme de amor Voy a morirme Cuando me falte tu amor Voy a morirme Voy a morirme de amor Voy a morirme Voy a morirme Cuando me falte tu amor Voy a morirme Lopi Te quiero Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tu no estas aquí Junto a mi No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tu Mi mundo Tu Y pienso en ti Mi formula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Ahora me doy cuenta Que la quiero Ya es tarde Porque ella se marchó Tan solo por mi culpa La he perdido Y tengo que sufrir Este dolor Momentos tan hermosos Que vivimos Hoy solo son historias Nada más Historias de un amor Que ya se ha ido Yo sé muy bien Que nunca volverá Y ahora vivo de recuerdos Recuerdos que me hieren Pues aún La quiero La quiero con toda Mi alma No encuentro paz Ni calma Y por su amor Me muero Te haré una cama Con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciarán mis labios Tendrás mi pecho Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que ahora siento yo La llamada del amor Te besaré Te besaré Me besará Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Tendrás mi pecho Por qué Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se desiste Y sé He herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero Andar guardando penas Es solo para eso Te sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? El día que dijiste adiós Mi alma se desiste ¡Para qué quiero un corazón! ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? ¡Para qué quiero un corazón! ¡Gracias!